se formaron grupos familiares había el coloso de roda un grupo de rock donde estábamos con chú mi hermano jesús alfredo quintero gustavo colón baterista del barrio negro primero y felipe mandingo que era el bajista y yo era el cantante rock 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 cantábamos canciones de led zeppelin de jetro tool qué maravilla de black saba y machucando el inglés pues yo no habla nunca he hablado inglés